En el parque de la muralla, otra vez, acá, está haciendo un calor fuerte, aprovechando que está abierto. Me extraña tanto, tenemos tantos traídos. Lo pintan como un dios muy cruel, o en él se niegan a creer. En mi defensa quien saldrá, y mi justicia exaltará. Aquí estoy yo, envíame, un hombre yo defenderé, mayor honor no puede haber. Caminando con la muralla, ay, qué ruido. Se puede subir, ¿por dónde? ¿Ese caldera funciona, la del fondo? Ah, también está... Quiero amor, adoran vanos ídolos, cual cesar dan lo que es de Dios. Al malo, ¿quién advertirá del juicio que se acerca ya? Aquí estoy yo, envíame, sin miedo yo le advertiré, mayor honor no puede haber.